Parada, parada, acho, ¿me vas allá para tu casa? Ah, vaina, bájate pues Muchachos, fue un placer estudiar con ustedes de bachillerato Pero la verdad es que ya ahora soy un universitario ¿O yo? ¿Me están escuchando? Universitario Voy a ser el monstruo que más asusta ¿Te vas a bajar de esta vaina, sí o no? Ya me bajo, ya me bajo Ajá, ahora me bajen Vamos para mi cuarto Eh, palemano, mira, yo estudio fisioterapia Yo me llamo Felipe, ¿viste? Un gusto, un placer Eh, palemano, todo fino, ¿vale? ¿No te había visto? Manito, lo que pasa es que yo me desaparezco Mira, vacila No vale, se apegato, chamo, ¿por qué? No vale, mano, se apegato, ¿qué es eso? Eso está raro, oíste, eso está raro Ajá Nelga Mano, guaramano, universidad de los monstruos, que arrecho, eh Nah, ya estoy aquí, vale, voy a ser más arrecho En la clase de hoy, muchachos, vamos a estudiar Sustología y Metodología del Susto Así que pónganse la pila, pues no jodas Profe, una pregunta Dígalo, pues Bueno, profe, primero que todo, coño, buenos días Y quería preguntarle sobre la materia Tenemos Sustología, Cagabología La historia del 50 ¿Es verga? Coño, profe, para decirle que llegué tarde Porque, coño, amanecí en ratonado, vale A la vaina Solivan, no invitan, chamo No, guará Profe, pero la materia si va a ser Cagabología O vamos a ver otra materia Sí, 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 que trajo Solivan, pero inviten A los horarios Vamos a anotar WhatsApp, ¿qué, mano? ¿Pero qué estás anotando, vale? ¿Hay un examen o algo? Mano, a los horarios, vale, para todo organizado, ¿eh? Aquí está física, aquí es suptología Manito, pero yo no traje ni lápiz No, mano, yo sí compré todo Porque yo voy a ser el mejor monstruo de la universidad Te vas a acordar mí, oíste Vamos a ver ¡Ele echando vaina! ¡Ele echando vaina! Solivan ¿Qué haces aquí? Mano, ¿qué pasó? ¿Por qué te metes así por la ventana, vale? Tú eres loco Este es mi cuadro, como rico El soltán, vamos, ¿cuál? ¿Dónde se metió ese coño? Es que les debo una plata, mano Les debo una... ¡Verga! ¿Qué pasa, pues, mano? Pero tranquilo, yo se los pago el lunes ¡Venga, Firu! ¡Firu! ¡Firulay! ¡Firulay! Agárralo, agárralo ¡Pues eso! ¿Qué, agárralo? Agárralo Por allá, por allá Déjame que lo agarre por aquí ¡Firulay! ¡Ya lo tenés! ¡Ya lo tenés! ¡Ay, permiso! ¿Qué es eso? ¡Ele echando a la joven! ¡Venga! ¡Ay, Dios mío! Yo lo agarro, yo lo agarro ¡Ajá! 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 ¡Lleva! ¡Ajá, ajá! ¡Aquí también! ¡Aquí también! ¡Firulay! ¡Ves! ¡Ya coña! ¿Qué traen el perro, eh? ¿Qué traen el perro? ¿Qué pasó, Olivan, bro? ¿Cómo estás, bro? ¿Todo bien? ¿Todo chévere, mi pana? ¿Todo bien? Bueno, sí, relajado, pues ¡Epa, muchachos! Yo tengo una botella allá en la casa Por si... ¡Vale para allá, mamahuevo! No es que sos un azarado, ¿vale? Mira, al limón, por favor Dale por ahí, papá Júntate con... Mira, ve Ahí hay una gente como tú, ¿ves? Chicopila, ¿ves? ¡Gafo! Una gente como yo ¡Estúpido! Bueno, muchachos Vamos a ir practicando los sustos Para ver cómo van ahí Muchachos, gafo ¡Vale! ¡Epa! ¿Qué pasó, mano? ¡Agárate la boca, gafo! ¡Ay, hermano! Te cagaste, ¿verdad? Mira, Guasau, que yo te voy a decir Una vaina a ti, muchachos Tú no das miedo Ni por el coño, este Pero, directora Yo se asusto Yo cago a la gente Tú no asustas ni a una mosca, papá Y hoy empiezan Las cagas olimpiadas, mi gente ¡Ay, se prendió! A todos vengo a decirles Que hoy ya están abiertas Las inscripciones Para las cagas olimpiadas Para el que quiera participar Con su equipo, ¿yo? ¡Ay, se prendió! Así que les deseo La mejor de la suerte ¡Ajá, mis panitas! ¿Quién se quiere inscribir? Pues, ¿quién se quiere inscribir? ¡Yo! ¡Yo, yo! ¡Yo me inscribo! ¡Ajá, bueno! Yo tengo un equipo Que no joda Asusta a todo el mundo Yo van a quedar todos Pero vueltos locos Guasau, que yo ya te expliqué Que tú no asustas a nadie Mire, directora Con todo respeto Lo que usted diga Me sabe a mierda Bueno, hijo Usted no asusta a nadie Le aviso Yo se asusto, ¿oyó? Le pico el culo Guasau, que tú pareces un limón Y usted parece un tuqueque ¡Qué suerte! Yo voy a ganar las cagas olimpiadas Porque tengo un equipo Arrechísimo Coño, sí, mi amor Un besito, pues Un besito ¡Eh, eh, pa, eh, pa! Guasau, ¿qué pasó? No, marico Estaba soñando O sea, estaba soñando Mano, ¿qué pasó? Yo no sabía eso tuyo, man No, no Yo no me quejo que tú soltas pelo Eso es mentira ¿Mentira? Mira, Carlito En esta competencia Tú vas a ir Conmigo Ay, qué rico Epa, Carlito ¿Qué pasó, pues? Tú y yo somos pana Sí, Guasau Quédate en la boca, pues Dale, déjale esto A los monstruos de verdad ¡Fuera! Ajá, Soli Vas a perder tú Vas a perder tú No jodas No llevas vida, papá ¡Jerga! ¡Jerga! No jodas No jodas Que tú seas mierdero Quítese la que pongo a mierda Por tu culpa, Guasau ¿Qué hago con esto, Mario? ¡Eso es tu culpa, mamá huevo! No jodas Viste, chamo Por andar con tu huevonada Nos jodimos y perdimos la... Te callas la boca, papá Que el monstruo aquí soy yo Estamos hablando, oíste Apúrense Apúrense Hagan silencio No jodas Hagan silencio No jodas Hagan silencio No jodas Hagan silencio No jodas ¡Jerga! 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 No jodas Yo me voy pa'lante Me salgo a mierda esta vez No jodas Yo me voy pa'lante No, mano No, mano ¡Shh! ¡Shh! ¡A ver! ¡Sube esta vaina! ¡Sube esta vaina! ¡Jerga! 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 ¡Corran! 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 ¡Coño, Sullivan! Perdimos Por tu culpa perdimos ¡A la vaina! Nah, guaras, Sullivan Ya mañana Ya mañana es la competencia final La del susto Ve, bozo Que yo sé que tú has estudiado bastante Pero te voy a decir una vaina Para esa competencia necesito que ruja, marico Que des miedo Como un hombre, Wazowski Como un hombre Mano, hasta lo sentí, oíste Esta vez sí sentí que, coño, que di miedo, oíste Sentí que asusté, mano De verdad que ya mañana todos estos se van a cagar con mi rugido Sí, mano, esta vez sí es verdad, oíste Te condena a uno asustar y una boca Wazowski, ya llegó el día, mano Necesito que le eches bola, mano Asustar a esa gente y hacer que se caguen Claro que sí Wazowski, 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 mano ¿Qué pasó, pues? ¿Por qué estás aquí? Mano, estoy emocionado, vale, se cagaron Sí, mano No, mano, de verdad que yo soy arrecho, ¿eh? ¿Ah? ¿Ah? Sol, Iván, tú lo hiciste, mano Sí, mano, yo lo hice Mano, lo hice porque no quería que perdiera Sos un tramposo, marico Sos un tramposo, no jodas Me hiciste pasar pena Mano, no era la intención Me esforcé tanto para que hagas trampa en esa mierda Por si tú no asustas a nadie, marico Pareces un limón Mamá huevo, no jodas ¡Guataos! ¡Guataos! Anti promedio Queda a18 ¡Guataos, marico! ¡Guasa! ¡Guau! ¡Ajá! ¡Uy, un limón, ve! ¡Uy, un limón! ¡Muchacho, vengan a ver limón! No sé, no sé, no sé, no sé... Eh Guasogi, Guasogi, Guasogi! Mano! Mano! Coño, la madre! No vas a un coño de madre, dale! Guasogi, ¿qué hiciste? Mano tengo una idea, mano No marico, tengo una idea, hazme caso, no jodas Yo sé lo que estoy haciendo A la virga, a la virga, ¿qué t'as pasando? ¿Qué tío, qué tío? ¡Ay! Cuidado, la virga, la virga, la virga, la virga! Sol, Iván, ¿qué hiciste iiijo? Yo no fui.